Llegó el momento de ver cuál es el número del día. 40. ¿Por qué 40? Porque son ya 40 centímetros los que se hunde la Ciudad de México cada año. Este fenómeno es provocado principalmente por la extracción de agua de los mantos acúlferos. En los últimos 150 años se estima que el hundimiento acumulado es de 14 metros, principalmente como se puede ver en el centro y la parte oriente de la ciudad. ¡Gracias!